Vámonos a una entrevista telefónica. Tenemos en la línea a Gabriela de León, consejera presidenta del YEC, el Instituto Electoral de nuestro Estado, Instituto Electoral de Coahuila. Queremos su opinión sobre el resultado y la jornada, el proceso electoral que vivió Coahuila el día de ayer. Consejera, buenos días. ¿Cómo amanece usted? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto saludarles. Me da muchísimo gusto platicar con ustedes. Bien, le saludamos Jesús Jiménez y Edith Mendoza. Pues queremos su punto de vista. ¿Cuál es el resultado para el YEC de este trabajo titánico que hizo todo el equipo que usted comanda? ¿Y qué nos deja este proceso electoral? Bueno, pues lo primero que nos deja este proceso electoral es una gran lección que hemos dado las y los provulenses. Entonces, pese a todos los pronósticos y a todas las voces que decían que no se podía, que no iban a salir a votar, que no se iban a instalar las casillas por el tema de la pandemia por COVID-19, pues las y los coagulenses demostraron una vez más su cultura cívica y acudieron a instalar las 3,828 casillas. Hay que recordar que se instalaron todas las casillas en el estado y, bueno, pues recibieron los votos de las y los electores. La participación fue buena, pese a que, bueno, estamos en un contexto de pandemia, estuvimos cerca del 40% de participación. Y, bueno, desde el punto de vista operativo, el Instituto Electoral de Coahuila entrega muy buenas cuentas el día de hoy a las y los coagulenses. Fueron muchas las actividades. Bueno, pues la urna electrónica funcionó muy bien. Los ciudadanos que votaron en ella se sintieron muy cómodos, muy conformes con esta tecnología. Aceptaron esta tecnología y, bueno, pues el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, también se comportó de una manera impecable. Se capturaron ya el 100% de las actas de escrutinio y cómputo. Así es que, bueno, pues estamos entregando buenas cuentas a los coagulenses. Consejera, respecto a las incidencias que se presentaron el día de ayer en la jornada, ¿qué nos puede comentar? También aquí en nuestro centro de mensajes nos están llegando algunas preguntas de parte de los televidentes. Nos dicen que hubo muchas anomalías, que de hecho se reportó que hubo un rapto de una urna en la Colonia 2000. ¿Qué nos dice sobre eso? No, eso es falso. Mira, eso es totalmente falso. La noticia que estás dando es falsa. Todos los paquetes electorales están ya en el interior de las bodegas de los comités distritales. No es cierto que falten boletas ni paquetes. Ustedes podían darle seguimiento en vivo. Y bueno, si se meten ahí al sistemita que nosotros diseñamos, el 100% de los paquetes está en buenas condiciones y está en el interior de las bodegas electorales. Y con relación a las incidencias, bueno, hubo incidencias menores. Las naturales en un proceso electoral, en una jornada electoral que llegó tarde el presidente con la paquetería, que no llegó el total de los integrantes de las mesas directivas de casillas. Pero bueno, finalmente sorteamos estas incidencias menores y se instalaron el 100% a las casillas en el estado. Consejera, también nos llegan algunas imágenes por aquí en nuestro centro de mensajes de unos daños que hicieron y nos dice el televidente para preguntar quién va a pagar el medidor de luz que dañaron ya que no pidieron permiso para poner la casilla de perdido que levanten la basura. Y bueno, en las imágenes que nos comparten por ahí se logran ver, pues sí, efectivamente la bolsa de basura y el medidor que terminó ahí dañado. Bueno, esto nos dicen en la casilla que está en Corona, casi llegando a Ordiñola. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Pues no, tampoco nos reportaron incidencias, pero sí quiero aclararles que todas las casillas se instalan en su mayoría en escuelas públicas y cuando en la sección electoral no hay una escuela pública o un edificio público, pues se pide autorización de los dueños para instalar la casilla. Pero por supuesto que todas las casillas tienen el permiso por escrito de los dueños. Tampoco hemos tenido reportes de daños, sin embargo, si los llegáramos a tener, bueno, pues se cubren los daños. Pero también creo que esta es una noticia que no es muy cierta. Bien, consejera, ¿cuántos ciudadanos coahuilenses participaron, trabajaron el día de ayer? Pues mira, eso es algo que hay que reconocer. Más de 15 mil 360 coahuilenses se levantaron tempranito, dijeron sí a este proceso electoral histórico, porque está en medio de un contexto de pandemia. Y bueno, pues instalaron las casillas electorales, recibieron los votos con total tranquilidad, con total normalidad. Y bueno, pues mi agradecimiento para ellas y ellos, porque ustedes saben que el sistema electoral mexicano está desarrollado precisamente para que sean los ciudadanos quienes participen y quienes reciban los votos. Así es que pues hemos dado un buen ejemplo de civilidad aquí en Coahuila. ¿Será modelo la elección realizada ayer en Coahuila para el proceso electoral federal del 2021? Sí, por supuesto, tenemos muchísimas cosas que aportar. A ver, no solamente el PREP, que fue rapidísimo, rapidísimo actuó el programa de resultados electorales preliminares. La coordinación que hubo de la gente en Coahuila también es algo muy respetable. También, bueno, pues la urna electrónica, el sistema de recepción de paquetes. Hay muchas cosas que aprender y sobre todo los protocolos de seguridad sanitaria. Muy bien. Consejera Presidenta, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana. Sabemos lo duro del trabajo de todas estas últimas semanas y en especial de la jornada del día de ayer. Casi no han dormido todo el equipo a su cargo. Y bueno, pues ahí está el resultado. Y Coahuila ha dado un gran ejemplo de civilidad del día de ayer. Así es. Y bueno, pues mi reconocimiento, si me lo permites, a todo el equipo de IEC, a quienes integran todas las áreas operativas, porque han hecho un trabajo impecable. Y hoy podemos, con mucho orgullo, darle buenas cuentas a los coahuilaños. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.